Hoy en Hola Pérdidas de Cinerz, presentamos Los Hijos del Diablo. Desde siempre, el mal ha intrigado y fascinado a la humanidad. Basta con ver su protagonismo en uno de los libros más antiguos y populares creados por el hombre, que hubo lecón El Diablo, de Jordi Rosado. Pero no solo en la literatura de calidad del Señor de las Tinieblas ha sido tema de estudio, y como este programa es de películas, queremos aprovechar para mencionar algunas pérdidas imperdibles con El Hijo del Demonio como tema. Le recordamos activar la campanita satánica para recibir las notificaciones de todos nuestros nuevos videos y comentar para ayudarle a nuestro diabólico algoritmo. Dicho esto, empezamos con un clásico de clásicos, El Bebé de Rosemary, dirigida por Roman Polanski, de 1968. Basada en la novela La Semilla del Diablo, de Ira Levin, esta película se mantiene al día de hoy como una de las mejor logradas en el género. Protagonizada por una genial Mia Farrow, antes de que le diera por coleccionar niños ajenos como si fueran ternurines, El Bebé de Rosemary es sin duda una obligada en su filmografía, así como un parteaguas en la trayectoria de Roman Polanski como director. En El Bebé de Rosemary, el joven matrimonio Woodhouse, compuesto por Rosemary y su marido Guy, consiguen un departamento en un antiguo y exclusivo edificio de Nueva York, famoso por su siniestra reputación. El edificio no Nueva York. Básicamente, el departamento se desocupó porque la antigua inquilina se tiró por la ventana. O como le conocen en Ciudad de México, están lloviendo pendejas y no traje paraguas. Ok. En el edificio vive harto viejito y unos vecinos en especial, los cuales poco a poco empiezan a inmiscuirse en la vida de los Woodhouse. Una manera bonita de decirles viejos metiches huele moles, porque hashtag recién casados y brincolines, Rosemary queda embarazada y aquí es donde todo comienza a valer más madre que un remake de El Maleficio con Fernando Colunga. Poco a poco somos testigos como la encinta de la cinta. Inicia un tortuoso y en apariencia esquizofrénico viaje del que no podemos apartar la mirada, ya que está convencida que sus vecinos son parte de un culto el cual planea apoderarse de su bebé aún no nacido. El final es de antología, y aunque la película tiene ya más de 50 años, no queremos hacerles el spoiler si es que aún no lo han visto. Las escenas oníricas de la Kelarre serán también la delicia de su amigo el mamador que se la pasa en la cineteca. Así que por donde la vean, el bebé de Rosemary es una joya. The Omen, dirigida por Richard Donner, de 1976. Esta película es la culpable de que se asocie el nombre de Damien con el hijo del diablo. Por eso luego tu amigo el black metalero decidió que así se llamaría su crío. Bato, te llamas José María de Jesús y eres black metalero. No has implotado porque Dios es más grande que tus mamadas. Perdón, les decía. En The Omen, la señora Thorne acaba de perder un bebé durante el nacimiento. Pero antes de que se entere, de la nada aparece en el hospital una misteriosa monja para avisarle al señor Thorne que mire nada más que casualidad. Justo a ella le anda sobrando un bebé, y pues apliquemos las matemáticas satánicas básicas. Bebé vivo de quién sabe quién, más esposa que no sabe que tuvo bebé muerto, multiplicado por esposo sin responsabilidad afectiva, igual a esposa feliz. Así que téngale que se lo quedan. Ok, no tan así, pero más o menos así. El ritmo pausado y detectivesco de la película ha intentado ser replicado con poco éxito por los asiduos al género. Su soundtrack, magistralmente compuesto por Jerry Goldsmith, coquetea hábilmente con los elementos de una supuesta misa negra, incrementando así la atmósfera oscura requerida por Donner. No por nada The Omen se convirtió rápidamente en una exitosa franquicia, aunque no todo lo que tenga The Omen en el título es garantía. En 2006 se hizo un remake bastante desatinado, y eso que tenía a Mia Farrow, sí, la Rosemary del bebé, en el personaje de la criada malcriada. También está la secuela de The Omen, la cual se desarrolla en la adolescencia de Damien, y aunque no es necesariamente mala, se acerca más al slasher que a otra cosa, en una especie de Final Destination versión beta, y luego la última de la primera trilogía, The Omen The Final Conflict, la cual intenta hacer un filme más adulto con problemas de adulto, pero siento que perdió un poco el encanto porque El Hijo del Diablo ya crecido no nos resultaba a nadie tan atractivo como el escuincle malvado y adorable de la primera entrega. Además se llama El Conflicto Final, y ni de pedo fue el final, porque le siguieron como cuatro más y hasta una serie. A ver, está bien que ustedes son los del diablo, pero no me quieran ver la cara estúpida tampoco. Y finalizamos con El Día de la Bestia, dirigida por Alex de la Iglesia de 1995. Si bien no necesariamente tenemos al bebé endemoniado durante toda la cinta, si es este el motivo y la razón de ser de toda la trama en El Día de la Bestia, que va más o menos así. Un sacerdote logra descifrar unos textos ocultos del apocalipsis en los cuales se especifica la fecha exacta y la ciudad donde nacerá el hijo del diablo. Intenta recorrer a los altos mandos de la iglesia para poder evitar el suceso, pero ni madre, no se arma. Está solo vato. Así que con la ayuda de un desmetalero no muy inteligente y un intento de profesor experto en ciencias ocultas, buscará descubrir el lugar exacto donde ocurrirá el nacimiento para así poder detenerlo y de esta manera salvar a la humanidad. Suena bien, ¿verdad? Siendo honestos, la premisa es muy sencilla pero lo bastante efectiva para resultar en una de las mejores películas de su director, a la fecha. Alex de la Iglesia ha sabido moverse entre varios géneros, desde la ciencia ficción, el cine negro y hasta el western. Pero sin duda el horror ha sido uno en los que se siente más cómodo. El día de la bestia coquetea también con el humor negro y aprovecha las limitantes en la producción muy a su favor, convirtiéndose en momentos en una especie de búsqueda del tesoro, teniendo como escenario una Madrid caótica, oscura y conflictiva llena de terrorismo, sangre y ritos satánicos, motivo por el cual no podíamos dejar de incluirla en esta lista. Sin duda el tema ha dado para mucho, y no solo en el género del terror, ya que también la comedia ha recurrido al hijo del diablo. ¿Ustedes qué película recuerdan con un satancito bebé como tema? Si les gustó, los invitamos a que se suscriban al canal, denle like al video, compártanlo, déjenos sus comentarios, despídense bien y recuerden que nos vemos pronto con más Hola Pérdidas de Cinerds. Muchas gracias.